pedí a su presencia en mí, por eso el salmista dijo en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi voz llegó delante de él a su miedo y él no oyó en mi angustia yo clamé a mí no te veo pero te puedo sentir tú estás aquí en mi angustia yo clamé a mí no te veo pero te puedo sentir tú estás aquí te puedo sentir aleluya y si Fabricina se adoraron y las cadenas les fueron quitadas así quiero adorarte tu amor no me cadenas no tiene promedas tu luz no me condenas no tiene barreras pero te veo en mi angustia yo clamé a mí no te veo pero te puedo sentir tú estás aquí tú estás aquí así quiero adorarte y si Fabricina se adoraron y las cadenas les fueron quitadas así quiero adorarte tu amor rompe tu amor no me cadenas no tiene fronteras tu luz no me condenas no tiene barrera 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 su amor no me cadenas el bello que quería tu presencia en mi vida se rompió Se rompió el verbo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió el verbo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo Jesús el que pelea mis batallas, tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas, tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado Tengo Jesús el que pelea mis batallas, tengo Jesús el que mueve las montañas Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado Cuando rompe cadenas, no tiene fronteras Con luz rompe condenas, no tiene barrera Tengo mi amado, tengo mi amado Tengo mi amado, tengo mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Y su presencia cubre todo Llegó mi amado Y las cadenas se rompen Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Hoy la presencia de Dios llega Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora se ha exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Ciceras estaban en la cárcel Y después de comenzar a dormirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a dormirse Llegó mi amado 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 Llegó Yeshua que pelea mis batallas Llegó Yeshua que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó Yeshua que mueve las montañas Llegó Yeshua que mueve las montañas Llegó mi amado 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 Gracias.